¡Suscríbete! No quiero irme con el amador ¿No? O Miguel, si Marichuy no quiere, no debes de obligarla Mira, no te metes en lo que no te interese porque te va muy mal Mira, tú ya no eres nadie para obligarme, ¿eh? Ya, déjame, por ahí, sácate, ya, por ahí, ya Te dedica que te vas conmigo Vamos, ahuelcando el ala No, 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 a ver, tú no tienes derecho, ¿eh? No, y tú no tienes vergüenza Ay, el comán le dijo la olla, ¿no? No, no, mira, ni vergüenza ni dignidad A ver, ¿cómo puedes hablar con ese tipo después de lo que te hizo? Pues es que tú también te portaste gacho y me casé contigo, ¿cómo la ves? En cambio el amador, mira, ese ya lo tengo así, mira, a raya Sí, ya, a raya, pero te abrazas con él para bailar Es un cínico descarado y me dan hartas ganas de ser tu pinola, fíjate Y me dan ganas de descabecharte también, fíjate Sí, a mí que me dan ganas de descabecharte aquí Y órale, órale, jálale, jálale, jálale Ay, no me digas Ah, pues me voy a poner a darte gritos como una loca cuando veo a una patrulla para que cuando te paren Les pueda decir que tú me estás llevando a la fuerza para que te agarren y luego, luego te roban Pues grita, grita todo lo que quieras, grita, grita, a ver, grita, a ver Cuando venga les voy a decir que eres mi esposa para que veas que te van a obligar a acompañarme Porque la mujer debe acompañar a su esposo en las buenas y en las malas ¿Te acuerdas de eso o no? Sí, pues sí, pero del día del bodorio, fíjate Ajá Porque yo, yo no sabía quién eras Si me viste re bien la cara de menzana No, pues yo también me equivoqué contigo muchísimo Ay, pues yo siempre sé cómo soy, estoy llenando ahí de hipócrita, no, como otros ¿Sabes? Si te voy a conocer mejor, no me caso contigo Ay, híjole, me muero, señora ¿Por qué te has convertido en mi sombra? Yo en tu sombra, por favor ¿Qué hablas? Ay, tampoco conociste, pero sí está ahí en el restaurante ese donde yo estaba primerito con la madora ¿Por casualidad? ¿Crees que me imaginaba que ibas a estar ahí con el tipo ese? Por favor, o sea, fui sin querer Pues te voy a decir una cosa, ¿eh? Ajá, ¿qué? No salí con él porque yo ya soy una artista Entonces yo ahora me dejo a mi público, por eso Ah, pues fíjate, yo no quiero mi apellido contigo Así que tú vas a divorciar lo más pronto posible Ah, pues órale, porque eres tú que vivas en mi mismo sombra Ah, pues pronto serás muy feliz, feliz Mira, no me estoy diciendo una cosa, ¿eh? Luego no voy a sentar aire de regón persiguiéndome porque... No, por supuesto que no, te imaginas, no te preocupes Yo le voy a dedicar mi tiempo a otras personas Ah, pues sí, obvio, como la salona de la Estefanía, ¿verdad? Bueno, a quien sea, esto no te interesa Si no quieres que yo ande con nadie, entonces tú tampoco andes con nadie más, ¿eh? No, es muy diferente No, no es distinto Sí, es distinto No, no, no es distinto No, sí es distinto No, 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 pues para ti, ¿por qué? No, para mí sí es distinto, o sea, para los dos es distinto Para ti es distinto, porque para mí no Para los dos es distinto, ya Para mí no Ay, ¿podemos dar una vuelta para que te despejes? No, 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 no quiero ir a dar ninguna vuelta contigo, ¿entendiste ya o qué? ¿eh? Tú tienes que estar tranquila Bueno, 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 está bueno, solamente por eso, ¿eh? Nada más, porque luego tú andas ahí de panchero Y si no voy, vas a andar ahí luego persiguiéndome Y vas a andar así, nada más así Ah, chido ¿Para qué le dije cerrado, hombre? No quiero mucha presa, ábreme Pues órale, papá Sí, mucha presa, pero no estás listo, hombre ¿Así son todas las artistas o qué? Ah, ya, espérale No, 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 fíjate en tus formitas, ¿eh? Nada más, fíjate Muy artista, pero sí que estoy con la misma Ah, sí, chale, muy artista, muy artista Pero tú sí que siento igual Ábrele, no te pongas nervioso Ah, ¿estás nervioso, verdad? Sí, pues tránsito Prendelo Ah, pues tránsalo bien Tú eres el que quiera hablar conmigo Haz lo que quieras, pero ya Tranquilízate, ya, relájate Ya, espérate Dios Ponte el cinturón A ver ¿Qué? Cinturón No, te me acerques tanto ahí ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ahora sí, ahora sí Ya me pusiste este el gorro Mejor ya no Mejor ya me voy Ya no voy contigo No, espérate, espérate Ahora nos vamos Ah, nos vamos Que te vaya chido Porque la neta No, no ¡Ay, chuli! ¡Ay, chuli!